Carrusel de las Artes María Carolina Piña Reciban un cordial saludo desde París, gracias por estar con nosotros en este nuevo número muy variado de Carrusel de las Artes en el que les hablaremos de arte plástico, moda, música y de la serie francesa del momento. El Grand Palais de París da una mirada a la situación de las personas mayores a través de la instalación La Espera de la colombiana Diana Velázquez. A 50 años de la muerte de Coco Chanel, su estilo y elegancia siguen marcando la moda. Es lo que muestra la primera retrospectiva en Francia sobre la diseñadora más conocida de la historia. París, el Louvre, el collar de una reina y Arsenio Lupin, uno de los ladrones más emblemáticos de la literatura francesa, se encuentran en una nueva serie original de Netflix que le está dando la vuelta al mundo. Y en nuestra crónica musical, un álbum resueltamente feminista, Folie Berber, de la cantante Karimouche, quien conversó con nosotros. El Grand Palais de París hizo un pedido especial a la artista plástica colombiana Diana Velázquez para exponer en la fachada del monumental edificio parisino. La artista, quien vive y trabaja en Madrid, respondió con una instalación que nos invita a reflexionar sobre la vejez en estos tiempos de pandemia. Diez lienzos de gran formato adornan las columnas del Grand Palais de París. Se trata de la instalación La Tonte, La Espera, de la colombiana Diana Velázquez, obra que nació de una reflexión durante la pandemia cuando se evidenció la soledad en la que viven muchos ancianos en el mundo. Me centré en la gente mayor porque pienso que, bueno, como a todos, la pandemia y el confinamiento nos ha atravesado de alguna forma y pienso que la situación de la gente mayor en este año ha sido complicada. Han tenido que esperar muchas veces solos, aislados, sin visitas. Muchos han muerto también, hay que decirlo. Ha puesto sobre la mesa, además, un momento de la vida hacia el que nos dirigimos todos, pero que está poco visibilizado. Los retratos se inspiraron de fotografías de personas mayores haciendo filas en comedores sociales, supermercados, laboratorios, realidades cotidianas que el artista puso en el monumento parisino para que no pasen desapercibidas. Este es un lugar maravilloso no solo por su tamaño, es bastante importante la visibilidad que tiene la obra efectivamente aquí. En sí son retratos y eso también es algo importante, es como que ellos han venido a ponerse aquí delante y a decirnos, aquí estoy, mírame. Y eso también lo hace muy bello porque es la simpleza del dibujo. Están realizados sobre un material de publicidad. La pieza no busca hacer publicidad de nada, pero sí como que giremos nuestra mirada hacia la situación de la gente mayor. Vamos ahora al encuentro de una gran dama de la alta costura. Gabrielle Chanel revolucionó la moda femenina y creó piezas emblemáticas que hoy figuran en el guardarropas de cualquier mujer. En 2021 se conmemoran los 50 años de su muerte y aunque su imagen se ha visto ensombrecida por sus presuntos vínculos con el nazismo, también es cierto que fue una de las grandes diseñadoras de moda de la historia. Es lo que pone de relieve el Palais Galiera de París, museo que organizó la primera retrospectiva jamás realizada sobre Gabrielle Chanel en Francia. Para descubrir el sobrio estilo de Gabrielle Chanel hay que adentrarse en la oscuridad y admirar el brillo de la verdadera elegancia. El Palais Galiera de París ha reunido 350 piezas únicas de la emblemática modista francesa, cuya obsesión fue crear prendas de una renovada feminidad. La radicalidad de su propuesta siempre está basada en esta idea del confort, de la libertad de movimiento, de la simplicidad de la línea, una técnica muy precisa. Ella tenía una manera muy radical de integrar esta noción de comodidad, cosa que era inédita en la moda y en la alta costura hasta los años 10. Quiero decir que esto no era un criterio que importara en moda femenina. Son prendas que se adaptan perfectamente al cuerpo de quien lo lleva y que garantizan una total libertad de movimiento. Para ella era tan importante como ser chic, era mostrarse como una misma y eso es imposible si una misma está encapsulada o encorsetada en un vestido. Durante más de 60 años Coco Chanel jugó con lo masculino en moda femenina, revolucionó con su famoso vestidito negro y el taller o blazer. Además creó el perfume más conocido del mundo, su icónico número 5 y diseñó vistosos accesorios, creaciones que todavía hoy son una referencia en el mundo de la moda. Lo que hacía de manera magistral era combinar conceptos o materiales o ideas que podrían parecer en un primer momento contradictorias, pero que ya hace que funcionen de manera muy armoniosa juntas. Utilizó el punto cuando el punto solo se utilizaba para la ropa interior en los años 10, cuando adoptó no solo materiales y no solo prendas del guardarropa masculino, sino incluso actitudes que hasta entonces estaban reservadas, eran privilegio de los hombres. Por ejemplo, el hecho de mostrarse relajado en público, esto era algo que solo los hombres hacían. La utilización de los bolsillos, una cosa que ahora nos parece tan evidente, es recurrente, constante en su creación. 50 años después de su muerte, ¿qué queda de Chanel en la moda? Yo creo que queda casi todo de Gabriel Chanel, ahí radica la fuerza de su trabajo, es en la modernidad, la atemporalidad de su estilo, es lo que le hace ser todavía hoy una de las grandes diseñadoras del siglo XX y por lo tanto en la historia de la moda. Y una serie francesa está teniendo un éxito rotundo, no solo en Francia, sino también en el resto del mundo. Lupin, la miniserie de Netflix, relata las aventuras de un ladrón de guante blanco y piel oscura, personificado por la estrella francesa Omar Sy. Melissa Barra nos tiene los detalles. En la pantalla, el carismático Omar Sy encarna a Hassan Job, un versátil ladrón y maestro en prestidigitación, quien usa sus talentos para robar un collar invaluable en el Museo del Louvre. El astuto Hassan, hijo de inmigrantes senegaleses, se inspira de Arsenio Lupin, el Sherlock Holmes francés. Un personaje de la literatura de detectives creado por Maurice Leblanc, que ha divertido a generaciones de lectores desde principios del siglo XX. Arsenio y Hassan ambos comparten una visión del robo, lo hacen con gran elegancia y por causas justas. En la serie, Hassan busca vengar la muerte de su padre, acusado injustamente por el robo del collar. La historia se desarrolla en el París actual, con el trasfondo de desigualdad social y racismo que se extienden desde los barrios populares hasta las esferas más adineradas. Lupin recuerda a las cintas de famosos atracos de Hollywood, pero también hace referencia a grandes novelas de capa y espada, como El Conde de Montecristo o La Pimpinela Escarlata. Robos, acción y un intrépido y astuto ladrón. La fórmula ha fascinado a los televidentes del mundo entero. En tan solo una semana, Lupin se alzó en el ranking de las 10 series más vistas de Netflix en países como Francia, Estados Unidos, Colombia o México. Y empezamos ahora a nuestro segmento musical y para eso ya tenemos en el estudio a Natalia Olivares. Hola Natalia, y hoy vamos a recorrer nuevamente las calles de París. Y esta vez, María Carolina, fuimos al distrito 12 de la capital y nos encontramos con una artista llena de colores. Hola a todos, les propongo descubrir una música para dar un golpe de energía y lo necesitamos. Karimouche es una artista hecha y fabricada en Francia. Su música habla de cuán es importante recordar sus orígenes, cuán es importante criticar la sociedad y decir lo que uno piensa y eso es energía positiva. Muchas gracias Karimouche por estar con nosotros. Muchas gracias. Hola. Esta canción es ante todo una respuesta al sexismo, al machismo y a la violencia contra las mujeres. Yo quería mandar un mensaje positivo de solidaridad femenina, de hermandad. Me conmueve profundamente escuchar a muchas mujeres que me dicen que ese mensaje les hace fuertes, les da coraje. Existe ese positivismo de decir que juntas somos más fuertes. La lucha comenzó hace mucho tiempo, pero no ha terminado y seremos cada vez más fuertes. Karimouche nos habla de su canción Princesa, Princesa, que forma parte de su nuevo álbum Le Folie Berber en referencia al gran cabaret. Le Folie Berger es el nombre del gran y mítico cabaret parisino y encontré que el nombre Le Folie Berber pues hacía un buen juego de palabras para hablar de lo que es Francia actualmente, es decir, una Francia multicultural con todas sus riquezas. También se refiere a mi origen francés Iberber o Berebere y es un nombre que va bien con mi carrera como diseñadora de vestuario, cabaret, la música, el baile, etc. Resume bien mi carrera. La música, la danse, etc., yo creo que ha reflejado bien mi parcours. Karimouche y Apocalypse Now, un título también de su álbum Le Folie Berber. Y a la pregunta, ¿es necesario hablar de sus raíces? Respondió eso. Mis tías me hicieron descubrir a Edith Pia y a un cartoon y es realmente esa mezcla la que representa quién soy yo. Es mi cultura. Nací en Francia, soy de origen berbero, bereber y tengo esta doble cultura, musical y hasta culinaria. Muchas gracias, Karimouche. Muchas gracias. Saludos. Saludos, América Latina. Bien. Latina. Gracias, Natalia Olivares, por esa conversación con Karimouche. Y justamente vamos a terminar nuestro carrusel de las artes de hoy con la música francesa de Karimouche. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuídense mucho y hasta la próxima. Au revoir. Des mots cousus sur mesure. Y a la 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 la. Princesse. Je veux de la haute couture. Y a la la la. Trèses-moi. Des mots cousus sur mesure. Y a la la la. Je suis pas ta baisse, baga chouchou, ta cagola chichi, ta canette de coca, ta cosette, ta coca, non. Je suis pas ton chien, chou à saucisse, ta raton 06, ta tirette de Tinder, ton plan cul, ton 4 heures. Je suis pas ta gazelle à chasser, ta donzelle à domper, ta noiselle à siffler, ta noiselle à boucler. Non, je suis pas ta bière à mettre au frais, ta bannière à trophée, ta frontière à tracer, ta rombière à trouser. Princesse. Je veux de la haute couture. Y a la la la. Trèses-moi. Des mots cousus sur mesure. Y a la la la. Princesse. Je veux de la haute couture. Y a la la la. Trèses-moi. Des mots cousus sur mesure. Y a la la la. 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 Y a la la Y a la la la. Y a la la. Gracias por ver el video.